Como siempre, no hay mejor cosa que recurrir a los expertos y ante esto que platicábamos de esta figura que posibilita la ley de testigo colaborador o testigo protegido, como se iba a conocer, ahorita nos diría el doctor si es correcto utilizar esto como un sinónimo en el caso del exdirector de premios, pues son acuerdos que posibilitan la ley y que si bien pueden sonar extraño a muchas personas, esto tiene un fin mayor o bien alcanzar, entiendo yo, al mayor número de implicados en un delito al que una persona que es detenida o se entrega ofrece colaborar a fin de obtener un beneficio, también podría haber otros acuerdos que están debajo del agua, pero bueno, eso no es la materia del asunto, sino lo que justamente dice la ley en este aspecto y para ello le doy la bienvenida y le agradezco a un amigo de Disyutiva que usted ya conoce, el doctor en Derecho Constitucional, José Óscar Valdés, para que nos hable de ello. Doctor, qué gusto saludarlo, muchísimas gracias, ya tenía un ratito que no hacíamos contacto, pero afortunadamente hoy tenemos la oportunidad, bienvenido doctor. ¿Cómo estás? Muy mucho gusto, doctor Víctor, muy buenos días. Gracias doctor, oye, pues, ¿cómo es que se puede obtener este beneficio? Entiendo, en algunos otros países, pues, es extensivo a muchas clases de delitos, aquí en nuestro país creo que se refiere únicamente cuando el acusado está señalado de asociación delictuosa, se abre esta posibilidad mediante estos llamados criterios de oportunidad. ¿Cómo es todo esto para términos de nosotros los mortales, doctor? Mira, está en la Constitución, prácticamente en el artículo 21 constitucional, está la figura que se llama criterio de oportunidad. ¿Qué significa esto? En este criterio de oportunidad, que allí se le llama, prácticamente tú puedes, en cualquier momento de suma sentencia, acogerte a un beneficio, y entras a una categoría que se le llama testigo protegido, o testigo colaborador. Si es correcto utilizarlo como sinónimo, entonces, doctor. Sí, sí, o sea, ahí todavía está muy ambiguo la ley de sentido, por si te da el alcance de hasta donde te va a dar, obviamente en ese momento entras a una negociación. Recordemos que el sistema adversarial en México se modificó, y es un sistema muy parecido, en América en México, y es muy similar al de Estados Unidos, sin los alcances que tiene Estados Unidos, que ya sí son totales, aquí no son tantos. Pero aquí te dan beneficios. ¿Qué significa esto? Uno puede ser una reducción de la condena, u otro que no se dé la acción penal a cambio de que colabores. Recordemos, es un caso también, el caso del hermano de Vivi Álvarez en el Cruz Azul. Recordemos que su hermano lo está acusando de actos de corrupción de la encuesta organizada, y entonces está como testigo colaborador y como testigo descargo de la fiscalía. Entonces, en ese momento te vuelves testigo protegido. Así es. Esa es la figura. En el caso de Lozoya, Lozoya obviamente nunca nos van a dar a conocer cuál fue el alcance de ese convenio o de ese acuerdo que tiene, ¿no? Uno de ellos debe ser que regresar a la prisión, porque pues eso de que llegue de España y que supuestamente venga enfermo, eso es imposible. ¿Por qué? Porque nos tratamos internacionales de responsabilidad. Cuando te entrega un gobierno a otro, a otra persona, automáticamente tiene más que verificado que tenga buena salud. Recordemos que toda la gente que han extraditado, por ejemplo, en el caso de Duarte, que venía de Guatemala, recordemos que no pasó a un hospital y eso pues era el número de eso. O sea, eso ya es parte de un acuerdo, ¿no? Claro. Aquí el asunto es de que a la cuanta vez lo que le falla es la comunicación. El presidente diciendo junto con Durazo que va al recursorio norte y el recursorio nunca estuvo, mandaron a un señor lo que ni siquiera le parecía a él. Sí. Y nadie estuvo donde estaba Lozoya y que ya apareció en un hospital y que está declarado. O sea, este tipo de cosas no abundan prácticamente a las veces a su proceso judicial. Así es, doctor. Lo que tiene que hacer es transparencia, ¿no? Así es, doctor. Es lo que decíamos. ¿Cuántos internos de nuestras cárceles o cuántas personas que están bajo proceso, pues podrían ser diagnosticadas con anemia, con problemas de gastritis o algunos más graves y no tienen ese beneficio? Es lo que ahí nos cuestionamos y donde hablábamos justamente de otros beneficios que ya no están tanto contemplados en la ley, ¿no? Claro, claro. Entonces, ese es el tema. Entonces, no vamos a saber nunca qué fue lo que negoció Lozoya. Lo que ya sabemos es lo que declararon España y lo que está diciendo que le domina la 4T. Hay que ser muy claros. El tema jurídico va a ser muy complicado que lo puedas cuadrar. ¿Por qué? Estamos hablando de hace más de seis años, casi siete años, cuando empezaron las famosas reformas estructurales de Peña Nieto. Y lo que ellos traen como bomba es porque se les dio dinero a los diputados y a los senadores, a los legisladores de aquel tiempo. Recordemos que el famoso pacto por México, que todo el mundo comentó que se había vendido el PAN y el PRD. Así es. No había pruebas de eso. Entonces, lo que los Oye está ofreciendo es dar pruebas de eso. Hay una cosa muy importante. Recordemos que esos videos que dice el TENER, tienen que ser autorizados, primero que entero que nada, por un juez para que sea una prueba lícita. Claro. Es más el tema mediático de lo que van a hacer que realmente el tema jurídico. ¿Por qué? Porque va a ser muy complicado. Recordemos el caso de Bejarano con todos los videos que tenía de Carlos Zomada. Sería absuelto. Así es, doctor. Los videos ya con la tecnología los puedes editar. Entonces, yo creo que aquí fue lo que pasó. Estamos hablando de una negociación, no de una extradición. Así es, doctor. Esto para que nos quede perfectamente claro. Así es, doctor. Exactamente. Es un toma y daca, digamos, que el quipocoro operaría también, doctor, en este caso, el término de que tú me das. Y obviamente yo te doy beneficio. Se habla aquí de que sería específicamente para el caso de agroditrogenados y los otros procesos seguirían su curso. Pero es obvio que si ya aceptaste venir, pues no vas a quitarte una acusación nada más cuando tienes diversas causas pendientes de resolución. Obviamente tú esperas que ese beneficio se extienda tanto a otros casos como a las mismas acusaciones contra su familia. Se habla de una negociación que había encabezado su padre para también ese beneficio exonerar en su momento a la mamá de Lozoya o a la esposa que en determinado momento fungieron como prestanombres o testaferros de este funcionario, doctor. Mira, solamente está con acusada la mamá. Es la única, no está la esposa. Ok. Y te voy a explicar, para ser muy claros, por qué se me hace que está muy enclenque las cosas. La acusación contra Lozoya no es delito grave. Recordemos que en el momento en el cual él era funcionario público, los actos de corrupción no estaban todavía en la construcción. Esto fue una reforma de la 4T. Esto fue después del presidente López Obrador. Y la ley y la construcción no pueden ser usadas en tu contra más que en tu beneficio, en tu perjuicio. Eso sería más progresividad. Claro. Entonces, si él hubiera estado tranquilamente en España, se hubiera aventado un proceso sin ninguna broca y yo dudo mucho que lo hubiera podido traer. ¿Por qué? Porque realmente las acusaciones son muy enclenques. Ahora, recorremos que lo que están haciendo muchos es los de Odebrecht. Odebrecht está más que pescrito. Escribió la acción penal y lo suya ganó los amparos. O sea, nos están metiendo a todo el con el dedo. Eso no es cierto. Odebrecht está más que muerto. Claro. Pero él ganó los amparos en México. La causa penal ya no existe. Lo están viendo por agotillado, por la venta de datos de México. Es otra cosa. Pero vamos, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a ganar a los mexicanos? ¿Nos van a regalar la lana que nos robaron? Pues no, lo dudo mucho, doctor. Yo también lo dudo. O sea, no va a dar un solo peso. Entonces, lo que vamos a ver es algo más mediático. en donde el presidente López Obrador va a querer comprobar únicamente que él siempre dijo que había corrupción y que se habían vendido. Eso ya lo sabíamos todos. O sea, el primer pacto por México fue una tranza que se vendieron el PAN y el PRD y el PRI. Punto. Claro. O sea, eso ya lo sabe México. Pero el presidente, en este momento de pandemia, en un momento que todavía no sabemos cuándo va a terminar, todavía no sabemos cuándo va a terminar. En un momento en que está la economía completamente quebrada, apenas llamamos basura. O hicimos que sacar un aliciente para poder decir que estás haciendo algo. Exactamente, doctor. Y además, pues es más conveniente por el lado político que judicial, como bien lo apuntas, porque pues le da justamente argumento para recordar en estos tiempos preelectorales, digo, el próximo año tenemos la elección intermedia, para volver a decir que en el PRI y en el PAN se hacían estos grandes negocios a costa del erado público y centrar la atención en eso y no en lo que ha sido la gestión hasta ahora del nuevo gobierno, doctor. O sea, le abona más en lo político, aunque esté el riesgo de que varios de los actuales funcionarios de la 4T, como ya se está mencionando a Jiménez Espriu, al propio Barbosa, pues resulten embarrados por las mismas declaraciones de Barbosa. Mira, yo lo más complicado del tema te voy a explicar por qué. Si el presidente va a pedir, se está metiendo en una camisa de 11 horas, te voy a explicar por qué. En los convenios internacionales que tenemos, con todo el mundo, en América Latina es autónoma la Corte y es autónoma la Fiscalía. En México no es autónoma. En México recordemos que 102 lucas se modificó, entonces el fiscal depende del presidente. En fin de la Corte, pues bueno, el presidente de la República, en el Senado de la República manan sus ternas. Si tú hicieras cualquier movimiento y te vas a una corte interamericana, vas a perder el asunto. Es el caso más sonado de Dama Vizola, que nadie te lo quiere tocar, pero es un caso cierto. Dama Vizola, después de 9 años, ganó un asunto en la Corte Interamericana, en donde le van a pedir al gobierno mexicano una recomendación que se haga una división real de poderes, porque en México no es una división de facultades. El presidente es Dios, es un rey. Y ahí está la construcción de 17, pero es culpa de López Obrador. De los mexicanos que nunca se quiso modificar la construcción, y le hagan su poder de rayo a un presidente de la República. Imagínate en un juicio, y yo quisiera ver a Virgen Araya, a ver si es cierto, quisiera ver a Peña, sentar a los maquillos acusados, no te van a tener un abogado de pueblo, ¿verdad? Así es. Te van a tener abogados internacionales, que ya se han dado el firmatronacional, que lo que van a hacer es que van a querer llevar el asunto a una corte interamericana, alegando que el presidente de la República, en todas las resoluciones que va a emitir, son políticas, porque dependen de él, el presidente, la corte y la fiscalía, y eso no se lo va a poder quitar. Para haber hecho este tingado legal, tendrías que haber hecho un andamiaje, dándole completamente autonomía a la corte y completamente autonomía a la fiscalía, y entonces, de esa manera, te la van a las manos. ¿Qué es el presidente que debería declarar si el Estado no está detenido o algo? Si él no es policía, él es el ejecutivo. Claro. Él tendría que decirle, ese es el problema de la fiscalía, señores, y yo no me meto, y ellos ya, ya que se arreglen y que hagan las cosas bien, y yo nada más repito que respeten la constitución, y hasta ahí se queda el tema. Así es. El problema que tenemos, ¿cuál es? Las cosas interamericanas se la van a voltear, porque imagínate, le van a decir, a ver, presidente, con todo respeto, ¿qué hicieron la trans en Pemex? Pero no estaba Pemex quebrado. Así es. No tenemos basura. Esa es su responsabilidad. Entonces, yo creo que es muy debilitado en este momento, con una corte demasiado débil, con un sistema de justicia que tú ya, bueno, ya vimos lo que ha pasado con los actores que los dejan ir. O sea, y ahorita te vas a aventar un tido de esta magnitud para tratar de llevar a tus enemigos políticos al cadalso, con un sistema completamente inclinante de justicia y un sistema completamente debilitado, pues vamos ya, es un riesgo terrible. Exactamente, es una apuesta muy riesgosa políticamente, porque si bien, como decíamos, le da argumentos para señalar y comprobar la corrupción de la que tanto habló como opositor López Obrador, esta puede alcanzar a su propio gobierno, ¿no?, en la responsabilidad que hoy tiene de cómo están las cosas. Es como en el tema de César Duarte Jaques, doctor, también aprovechándote, ya se está diciendo que podía ser extraditado igualmente por una acusación menor, y entonces viene aquí, hace un acuerdo reparatorio, en todo caso, que si no me conoce, se opera, ¿no?, en este caso de corrupción. Sí, la reparación de César Duarte la puede ser en cualquier momento. Recordemos que Duarte, entre algunas casas que había comprado en Campeche, se dejaron muchos de sus bienes. Ajá. O sea, el problema que estamos viendo es que sigue siendo la aplicación de la ley a modo. Claro. La ley a la carta. Ese es el problema que seguimos viendo. Exacto, doctor. O sea, no estamos viendo realmente una aplicación de la ley a rajatabla como se nos ofreció. El presidente ha sido omiso en investigar lo que se ha hecho de Barfez, lo que se ha hecho de Endira, de Endira, de todas las... Y ya todos sabemos que los que la va a tener a todos son ricos, porque son ricos. O sea, una cosa es discurso, ¿cuánto es lo que son? Yo creo que lo que tendría que haber hecho era haber prácticamente peleado por la autonomía de las instituciones para realmente ir a eso donde había que salir bien librado. Imagínate, derechos humanos. No ha sido capaz de hacer una investigación sobre Gatelo, mándale una recomendación al presidente, porque Gatelo es subsecretario, no es secretario de Estado, y responsable según el artículo 73 del presidente de la República. No es Gatelo. Este tipo de cosas que nos están haciendo verlo a nivel internacional, en México las demandas no van a proceder, pero a nivel internacional van a tener mucho, mucho... de mucha tener donde cortar, ¿eh? Eso va a ser un tema muy complicado. Así es. Vamos a esperar que... Ojalá que les haga la respuesta de que ellos están esperando en el caso de Lozoya. Yo creo que únicamente van a tratar de... Así es. O sea, entonces, si no tienen pruebas suficientes, pues digo, yo siento que se les puede reventar el asunto. Yo veo muy en clenque unos videos donde van a decir que dieron dinero y tantas cantidades de dinero, con tanta tecnología que hay ahora, y a ver qué juez se la quiere comer. O sea, a lo mejor el juez que se cocina se las pasa. Pero una sentencia ya de más años en los tribunales, ¿quién sabe? Quedará entonces, doctor, con algunos charalitos, como siempre, embarrados en el asunto, ningún pez gordo, como desafortunadamente, pues terminan, por lo general, estos procesos mediáticos, estos culebrones, como dicen en Centres Sudamérica, ¿no?, que son más que nada, esos, doctor, procesos eminentemente mediáticos, estamos buscando, pues, justamente ser una distracción, una cortina de humo, ante otros problemas que se presentan en la actualidad, doctor, eso podrá ser el corolario de todo esto, algunos penas menores, y los oya, pues, yéndose a su casa ahí con alguna sanción menor. Pues mira, así es como está pintando el tema, o sea, yo creo que lo que le hace parte responsable con la verdad, señores, tengo que tener la oportunidad, se va a llevar una segunda negociación y ya, pero eso de que te lo oculten, que va para allá, ya va para acá, o sea, eso es muy burdo, eso es engañar. Así es. O sea, que digan la verdad a todos como son, señores, va a ser un vestido protegido, en la Constitución, en la ley, y ya. Claro. ¿Para qué mal a un señor en lo que no es? Claro. Sí, sí, y criticaban mucho el montaje de Florence Castez, ¿no? Y hicieron algo, pues. Igual, vamos a verlo por lo que no es. O sea, mira, yo espero de veras por el bien de México, que este asunto se lleve a salvo. Yo creo que si, el presidente lo va a usar más mediático que jurídico. Claro. Jurídicamente veo muy complicado que puedas comprobar las cosas, máximo en un video, de hace más de siete años. Sí, nada más. Al empezar, el video se tomó en forma, es ilegal, ¿por qué? Porque obviamente lo grabaste sin el consentimiento de nadie. Por supuesto. Esa es la prueba lícita, va a ser muy complicado que la puedan hacer, y vamos, si se van a bajar en eso, mediáticamente les va a dar para mucho. Claro. Les va a dar para redes. Exacto. Pero jurídicamente no, y es un tema que, ¿por qué no me hiciste cuando entraste, que ibas a ir por todos? Ajá. Lo haces justamente cuando ya no tienes capital político, cuando ya estás quedando tu credibilidad, cuando caes en las encuestas, cuando estamos creando la economía, cuando estamos creando la pandemia, es que nos sacas el haz de la manga. Así es. Ya no le das. Así es, doctor, desafortunadamente, lo prevíamos desde que se anunció este allanamiento a la extradición, que esto pues era la crónica de un numerito ya previamente montado, doctor, desafortunadamente, para ya pintar eso, y reiterar lo que nos decíamos, el caso Orbrecht está totalmente prescrito, de eso ya ni... No, entonces no hay ni hablar, o sea, que si llegan a atacar eso y están diciendo cosas de reír, eso es una mil mentira, eso es daño, ahí están los amparos, se pueden consultar en la página de la Suprema Corte, eso ya está más que prescrito. Pues como siempre, doctor, muchísimas gracias por darnos luz, con conocimiento de causa de todo este asunto, porque siempre pues tener esta información de primera mano, y no dejarnos llevar por todo lo que se dice, todo lo que se arma, y todo lo que se quiere hacer creer, que eso es desafortunadamente el mal que hoy padecemos, doctor, a través de la información, no es la información pura y dura, sino lo que nos quieren hacer creer, a través de las redes, sobre todo de las benditas redes, ¿no mi doc? Pues así es, vamos a esperar cómo se ve el proceso, para mí va a ser más mediático que jurídico, y es lo que le canta en el Robles, ¿no? Así es, si en el de los especialistas se les... Él va a tratar de sacar raja política de esos, vamos a ver si le da, vamos a esperar, vamos a ver a quién les van a acusar realmente, o igual tienes a Rosario Robles, y no le han hecho nada. Sí, caray, justamente... Supuestamente, dijeron que el abogado que estaba detenido, que iba a decir, o de Peña, no ha dicho nada, eso no ha servido de nada. Sí, pero ya él mismo dijo que, que si por él fuera, y si le pusiera consulta pública, el juzgar a los expresidentes, él mismo votaría que no. Claro, a ver, los retumbos de hoy, son las víctimas de mañana. Sí, es la historia de este país, ¿no, doctor? Y así va a ser, o sea, así va a ser, yo creo que el presidente tiene que estar muy, muy consciente de que hoy lo tiene todas las canicas, gran parte de los errores que ha cometido ha sido las rafales, así es. Dicen, si el águila hablara que son dos para ser, dos para aprender y dos para dejar de ser, nos costó mucho que apelé a ser presidente. Y todavía no aprende. Más le conviene que se ponga a las pilas, que se aleje de las campañas políticas, porque esa guerra la va a perder, y que se ponga a gobernar. Todavía puede hacer cosas por el país, pero si sigue como va, créeme que sí se le va a complicar mucho el escenario, la gente ya no es tonta tampoco, tampoco se va a dejar llevar ya, porque, a ver, a ver, a mí de qué me sirve que me diga que los senadores y los diputados son rateros. Sí ya lo sabemos. Claro, así es. O sea, que nos dijeran, ¿sabes qué nos van a hacer? Y no nos dejaron, pues a todas más, y ahora sí le hacemos un monumento en el Zócalo. Exactamente. Pero no han regalado un solo peso en 18 meses. Así es, doctor, sí, ha sido, pues, pura propaganda, ¿no?, que es en lo que está basada, es la transformación. El tema ya no les da para más, el tema ya se agotó. Ya se agotó, ya está muy desgastado. Ya se agotó, por eso necesitan la ganancia, de una bocanada de aire, pero para mí es una bocanada de aire envenenado, ¿eh? Así es, una bocanada con gas, que, ojalá que le den, ojalá que le den, yo creo que no les va a dar. Recordemos ahí también que va a salir rapado Santiago Nieto, porque los voy a denunciar Santiago cuando era su procurador, recordemos que ahí está la denuncia penal, y ya está. Aguas con ese dato. Exactamente. Y es lo que decíamos, mi doc, y gracias por reforzar esta idea, que desde un principio editorialmente decíamos, esto le puede resultar más en contra que a favor, y probablemente. Y ya lo veremos en los próximos días, y estaremos con ello al pedirle contigo, si así nos lo permites, mi querido doctor, un gusto. Muchísimas gracias, a ti a tu auditorio. Un gusto volver a entablar comunicación contigo, doctor, que tengas una excelente semana, y aquí estamos como siempre. Muchas gracias. Gracias, el doctor en Derecho Constitucional, José Óscar Valdez. Vamos en una pausa. Gracias. 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 Gracias.